¡Muy bienvenidos chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege, tomate el reto remoto grande. Estamos con el Pablotas Y en fin vamos con el Road to Diamond, vamos al lío Gente, ya sabéis que bueno, tenemos un vídeo en cada canal ¿Vale? Ayer subimos el... bueno subió Pablo su capítulo, su primer capítulo en este caso el segundo capítulo de la serie y no voy a decir que pasó, pero oye de momento ahí vamos con las clasificatorias, ¿vale? Es la tercera partida si no recuerdo mal Bueno, ahí se lo recuerdo mal ¿Algo falla? Porque hemos jugado dos partidas En fin, gente espero que estéis apoyando muy bien la serie o mucho la serie, porque estamos grabando todo esto del tirón, la verdad para tener mucho contenido, porque al estar subiendo pues esos seis vídeos como tal, semanales tres y tres en cada canal, pues se apainan, ¿vale? Bueno, igualmente me molaría hacer otra serie, aparte del Road to Demon otra así del palo, pero claro se puede hacer mucho más en el RSI, ¿verdad? Es que se puede hacer más de lo que ya no hayamos hecho, esa es la pregunta La verdad. Una cabera, mi amigo Una cabera, no, no, una clase Yo que sé, clas, aunque sea un Beto 2008 Está bien Sí, o de cobre, pero bueno Va a tomarme los rangos Vale, tenemos un Platino 1, un Platino 2 un Platino 3, un Noro 1, un Noro 2 en el equipo contrario El Platino 2 con 3, 0,5 Pero bueno Venga, vamos a... La verdad que de momento nos está yendo bien, ¿eh? Hemos jugado dos partidas Está bien la cosa Así que... ¿Qué significa? ¿Que has dicho que has ganado la segunda? Yo no he dicho nada, la verdad Lo has dicho tú No, pero no se sabe Llamo dos partidas, de momento nos está yendo bien O sea, uno y uno, claro Si ganamos uno y perdemos otra No es una buena tal, no sé ¿Cómo que no? Sí, tablas está bien Sí, bueno Vamos a ver Nada, hay gente que se conforma a Melo ¿Tú eres conformista a Melo? Eh... Depende, ¿con qué? Bueno, pues yo es lo que te digo Un 1-1-1 es como sacar un cisco de un examen Bueno, bueno, sí, bueno En ese caso, sí, me conformo Vale, ¿alguien puede abrir? Abro yo Tomar por saco Vale, voy a cerrar Espera, Paco Dulcia, que grande, ¿eh? Grande Paco Eh, me gustan estos nombres, ¿eh? Paco Dulcia y Pedro Dulcia Vale Let's go Bienvenido, que venís al Rock to Diamond Que no he hecho nada, ¿verdad? Welcome, welcome Welcome to the Rock to Diamond Vale, me has pido el territorio remoto Pacha, pacha Ah, estamos clasificando, ¿vale? No tenemos rango aún Eh... ¿A qué rango llegaste tú como máximo, Pablo? Eh... A diamante 2 Diamante 2, vale Diamante 2, sí, sí Vamos, no es que loco, además Tuve suerte, la verdad Tuve suerte Qué grande, Pablo Sí Vale, voy a remear Yo para abajo, ¿eh? Ok, ok Esto está cerrando Vas a romear tú para allí Y voy a ir a ver dónde campeón, entonces Eh, Ruso, una aso, creo, ¿eh? Sí, tengo un aso No, pero esta es la ventana afuera Venga, vamos Vamos a ir a los fondamientos Uy, qué pena Me han tenido visto Me han jugado a me matar Estaba abriendo atrás, ¿eh? Varios atrás Aguantamos, pues, un poquito aquí Había un Jackal y un Cermay de atrás Bueno, ese es uno Muerta la asa atrás Se va puseando por garaje Doncito, doncito, doncito Vale, me tengo que jugar esta primera ronda 100 puntos Y luego ya veremos Vale, creo No sé por lo de atrás Ah, no Sí, ojo de atrás Ese me lo cubre del golpe Está refazada, no lo sé Vale, hay un tío en toro Aguanta el ángulo ese que tenías Ese de que ha sido de ventana Sí Ventana de baño Han entrado literas ya, ojo Tengo literas, ¿eh, malo? Tengo un conmigo ¿Van conmigo? Es uno para uno Sí Y el último está de bridge, fuera Ojo, baño Las han bridge o qué Vale, pues ya El gollo, bien el gollo, ¿eh? Lo va a jugar muy bien, la verdad Muy buena, amigo, muy buena Lo he dicho Primera ronda siempre Quiero jugar un poco más Pasivo Es importante ganarlo siempre Va para el lío Va para el lío El clasito tú con el silenciador, ¿eh? Que, 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 tío Que brigo Y encima iba solo, tío Joder Sí, sí, sí Tío, todo atrevido, la verdad Todo atrevido Vale, zona de fiestas Esto es segunda planta Sí Pues me voy a quedar con Con alguien así Con alarma o alambres Ah, claro Es que tenía empuñadura en ángulo Un lesbre Sí, la madre Esto está perfecto Uh, sincero Ah, por eso Tienes tú la empuñadura en ángulo Claro, tío Se me ha ido el arma Que flipas antes Joder Ah, con el vigil, ¿no? Sí, sí, sí Eso, joder Que te cagas, ¿eh? Sí, sí Uf, si lo hubieran puesto Al uno Si lo hubieran puesto Al uno con cinco, ¿eh? Como estaba previsto Uf Tú me dirigiste Tú me dirigiste Y yo me quedé flipando Madre mía Sí, sí De hecho, coño Eh Volo, cuando estuvimos probando Todo y tal Se cogió el vigil Para probar el vigil Con la uno con cinco Se hizo un cuatro K, un cinco Un ace, ¿sabes? Pues muy bien Muy bien Está estupendo, amigo Que son personajes Que de por sí están bien Porque el vigil Realmente tú pones a pensar Y está bien O sea, no necesitan nada más Claro Y de ponerle eso Claro, claro Que está roto Volo, miren los típicos No, vigil no vale para nada Vigil Solo sigue para romear Para que mejor lo cliquen Claro No es un operador competitivo Que tú verás Yo creo Vaya Sí Que no va a ser un personaje Metable Pero Está bien Está equilibrado Sí, sí Vale Me faltaría alguna cosa más aquí Vale, me quedo aquí Los alrededores de punto Con toda la zona de B Y toda la zona de graje Ah, mira Tenemos un Huawei Qué fuerte Hacele foto, gente Nunca he visto No Se queda quieto Están en Están en patio Pero está rodeando unas Ah, no Vale, me tengo que aguantar más aquí De open De open de bridge No Debo coger ese Vale, va a estar arriba Va a estar afuera De ver dónde han abierto Tranquilo Ah, no No han abierto No han abierto bridge, eh No sé qué han abierto Están en tiburón ya Ah, han abierto Eh, toro, vale De open en ball La gente La gente Ya no es la cara Está en tiburón ya Vale Varios, de hecho ¿Pah? ¿Voy en un shark? ¿Voy contigo? Voy contigo El chavista se ha venido conmigo aquí No entiendo ¿Te he hecho? O toro, eh Vale, uno, no toro ¿Voy en un shark? Sí, hay un shark ya, tú No, tío ¿Uno conmigo? Oh, qué pena Nada Eh, eléctrico Oh, la relación No te acordás La relación es Han tomado muy bien, tío Han tomado muy bien eso Oye, el casca no sé por qué Se ha venido conmigo Cuando el tío sabía que estaba por abajo No entiendo por qué se ha venido A mi posición, tío La verdad Iba bien el caja Porque iba rotando Pero lo ha pillado Bueno Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El poder de la X Venga, si le es que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Ah, lo tenía mejillado Si yo me iba a ir para atrás Porque me tenían con que le demora Había un montón de gente Aparte no tenía ganas de impacto No podía hacer nada Vale, me voy a quedar en punto La verdad Me voy a quedar en punto Me voy a poner Me voy a pillar Un lesson No voy a variar la defensa, eh Solo que pasa Que estábamos tres en el mismo sitio, gente O sea, yo no me voy a mover de ahí Y luego cuando han abierto Y me sacaron abierto la brecha, tío Pero no han abierto tiburón O sea, perdón Eh... Toro No, está bien, no Han hecho un ataque muy flojito Sí, sí, sí Han atatado todos por favorón Y ya está No, tampoco han hecho nada más Sí, no hemos metido Ni siquiera presión desde punto No hemos hecho nada Vaya Yo he estado eso Intentar cubrir hasta que llegarais Hasta que llegar y tal Pero vamos Luego ya he visto Que el que rotaba ha muerto Digo, ojo Me quería meter en punto Pero en el momento que has dicho Hay uno en punto, tío Y va a pasar Y porque he hecho un fast pick Si no me he matado el ace, tío Es que se me había hecho Es que te lo juro O sea, se me había hecho escuchar algo Dios, tío Digo Yo creo que hay alguien en punto ya Han tomado rápido No lo he hecho ahí Es más, muy ordenado ¿Sabes? Muy, muy sin formación tener Ay, no tengo más refuerzo No me jodas Bueno Vale, vamos a ver si atacan desde allí igualmente O de dónde atacan Vale Me voy a quedar igualmente aquí Igual atacan por aquí Vamos a cerrar puntos Sí, ¿no? Muy buena Ya he calo Me voy a curar Tengo abajo, gracias Sí, tengo Tengo abajo La ventana de esto Controlo en principio Ahí habrá en brecha, ¿vale? Sí, yo también Controlo yo la parte derecha del bridge Bueno Uno en ventana, ¿vale? No, todos en brecha en principio Sí Estás esperando ¿Le puedes pushear la ventana? ¿Le puedes pushear la ventana? ¿Le muerto la ventana? Bueno Ya está Es el único Es el único Es el único Era bueno C4 Vale Vale Nada Por aquí yo tampoco Ojo tíbron No No, no lo escucho fuera tampoco Voy a ver Ah, tenemos sedas ahí, ¿vale? En brecha Vale Vale Sí, está en galas Qué buena trapilla Qué poco Muy buena Vale A lo Kung Fu Panda, tú A lo Kung Fu Panda Yuhu Qué buena, qué buena Vale, está muy bien Está hecho bastante bien Vale Toca la hora del ataque Ataquiño ¿Te gusta este mapa, Pablo? A nivel así jugable ¿Te gusta? Defensor me gusta más Me gusta más defenderlo Sí, verdad A mí igual Muy complicado Este mapa te obliga Siempre a pillarte un Breacher 100% Por ejemplo, aquí En la zona de arriba de la bandería Tienes que abrirle 100% En la zona de litera Déjamelo a mí si quieres el SM Vale Me gusta más el SM Sí, cualquier cosita para romper ¿Sabes? Una Twitch Un Azazer Algo compensa Sí Perfecto Perfecto Lo he dicho, gente El tema de los estudiamos Bueno, ya lo hemos comentado en los anteriores ¿Vale? Iremos subiendo 1 y 1 El domingo en principio Día de descanso ¿Vale? Que eso no lo he dicho creo que en mi canal Pero el domingo en principio Día de descanso ¿Vale? De lunes a sábado Exacto El domingo El día del señor ¿Vale? No se hace en la serie Vale, vamos a ver Vale Tiene que estar en la bandería Sí No hay mucho Porque aquí en fiesta no está Vale Vale Grande pago de Lucía Hay que ver cómo está la zona de toro Porque yo de momento no veo mucho movimiento por la zona de toro Si vemos que tal nos vamos para atrás Pero de momento nos vamos De España por cambio Camping Si, que si no nos metemos por la ventana esta y abrimos rápido Vale Ah bueno, sí Estaba calculando de cojones el camping Pero sí, sí ¿Cómo dispara esto? ¿Cuál es fanfic de la ventana? Sí, el de la puerta y ventana arriba Cogito ahí Nada en principio Dispares, dispares Vale No está inhibido Ah, está inhibido, sí Abajo, abajo Mote Abre ahí Vamos a dronear Quiero dronear la parte de toro Una libi Uno lo que ha más de libi abajo, tío Vale, han tirado hace cuatro Vale, escúchame La parte de toro literalmente podemos pushearla No hay nadie La parte de toro Yo voy a aguantar porque aquí ángulo, eh Así pillo algo Mala Estoy en toro ya Estoy yo en fútbol Vale, chucha, ahí necesito Ahora Hostia, de abajo, tío No me lo voy a creer No me lo voy a creer ¿Qué malo es este? Madre mía Alevi Alevi en garage Vente conmigo si eso Por favor ¿Dónde estás? En fútbol Me estás haciendo aquí todo el mundo, tío Vale, señor Voy para allá Me estás haciendo todo el mundo Por todos lados Hay uno en garage, eh Hay uno en garage Sí, alevi, alevi Vale, garage muerto Vale, me meto con la Twitch Vale, para aquí Estoy con Twitch Vale Ha pasado año La meluche Se supe de abrir Voy a abrir aquí, eh Voy a abrir aquí Sí, ábrele No, abro justo detrás de ella, vale Vale Vale, muerto Tengo otro en rotación Y otro en baño, diría Pues pete que parto ahí ya, eh Tengo un en baño No me lo puedo creer Me he puesto de lleno No me lo voy a creer Oh, qué pena One is on batron Push, push Ah, qué buena Batron, batron De los ojos No sé si lo voy a hacer Ahora me ha oído Es on rotation No, no, es on rotation No, no Un piano Piano, piano, piano Piano, ya Qué vil ha hecho Eh, chameo, lo estás escuchando por dios y por la virga Right, right Pero qué paciencia, loco Madre de Dios De verdad Madre de Dios Una ciencia, bro Sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo se puede jugar así, tío? Ya O sea, qué parsimonia Joder, macho Y de hecho Y de hecho Cuando él la tira para la izquierda Se ha metido a la habitación Y el otro la ha metido para el baño, ¿sabes? El malo, lo doy igual de lentos Esto parece que un fupanda El fuchi Todos tranquilos Que también no hemos tenido, tío Justamente cuando iba a tirar el humo Me pareció la melusia Era buena Vale, venga Vamos al lío Mismo sitio Sí, yo creo que van a ir al mismo sitio Tío, mira Pablo Estaba repeleando la brecha ¿Vale? Desde así Bajo tal Me aparece Lali disparándome Desde el garaje Vale, me ha quedado 35 No me daba ni una, tú Dos horas fuera se ha pegado Bicho bajando El rap, la animación Lo que había, lo que había Lo que había afuera Era el holograma, ¿no? No, no Al principio era ella Ya, pero luego era el holograma Sí, sí Luego, sí Madre de señor, tú Para, pa, 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 pa Literalmente habían vendido La zona de futbolín Ha sido como súper claro Yo estaba en futbolín Desde hace media hora Sí, sí No sé Me iba ahí una kill fácil La verdad Sí, el rango es Platino 1, platino 2, platino 3 Vamos, que no es algo Que deben saber jugar Es que aunque no sepas Bueno, aunque haya Una o dos personas malas En el rango Coño Los que son buenos dirán Hostia, pues mira No hemos defendido esto Más defender esto, ¿sabes? Tenemos unos flakers O simplemente gente Que juega mucho a esta tira Porque eso es cierto, ¿eh? O sea, muchas veces aquí Tú te pones a ver, pensar Una persona realmente en diamante No tiene por qué ser buena, ¿eh? Sino tiene que tener mucha paciencia Igual, ¿sabes? Porque igual se ha metido 300 partidas En esa season Y al final Porque así no llegas Vale, ¿me escuchas, Pablo? Sí, te escucho Vale, vale Ay, yo me he puesto PEMS Tío, me he caído Joder, tío Se me ha olvidado Yo te he puesto OSA Precisamente por eso Vale, tenemos Twitch igualmente Eh, ¿quién es el último? Lo mismo no tiene nada, ¿eh? Vale, escuchame esta Vale, vale Una cosa Vale, sí, me cargaste Sí, tenemos un tío A la izquierda, ¿verdad? Sí, diría que sí Sí, tenemos un tío En las escaleras de tiburón Esto está sin reforzar de nuevo Creo que han vendido tiburón, ¿eh? Vale, para allá Espero que no me salga otra vez El imbécil de garaje, tío Me está atento, por si acaso Bueno Bueno, eso es Bueno Otra vez el puto mute, tío Sí, tenemos un tío en piano, ¿vale? ¿Ponéis un piano, me? Twitch, ¿puedes romper la mute en la caja? Finos, ¿eh? ¿Villar limpio? Sí ¿Puedo billar? No, o sea Sí Ojo, ojo toro Sí, toro Vale, tengo Voy Tengo un tío Hay un tío detrás ¿Van behind? Aquí planta ¿Van todo, eh? ¿Van? No me deja plan No, claro Ahora sí Muy bien, amigos Vale, pues partida bastante Es bastante fácil, la verdad No me voy a engañarte Eh, sencilla No nos vamos a complicar tampoco mucho con tal Así que nada Dejadme partida el rostro de demon perfecta Uy, siempre se me levanta la pata del personaje En el bicho este de Akrim Gente Nos vemos mañana con más y mejor En el vídeo y todo, Pablo Venga, apoyen ahí Vamos al lío ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo